Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Carmelina Valerón Sánchez. ¿Quién es Carmelina Valerón Sánchez? Pues la hija Narciso. ¿Quién no conocía a Narciso? Hoy de verdad estamos contentos porque se va a convertir que hace algunos años estuvo el padre con nosotros en tres programas que fueron, tres programas que de verdad que son inolvidables. Por eso queremos agradecer hoy doblemente a Carmelina por estar aquí. Buenas tardes Carmelina. Hola Carmel, ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Mira, antes de empezar quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Te llamé y te dije Carmelina, no me dejaste de intimidad, Carmel, lo que quieras. Y de verdad que eso te agradece. Y más a ti. Cuando llamas a una persona y te dice sí, de verdad que eso te lo dice. Y más, perdón, ahora me lo dice, y más sabiendo de quién eres hija. Y yo sabiendo quién eres tú. De mi gran amigo Narciso. De verdad que... Y tú porque de él, como quiera que sea, conocemos toda la familia tuya. Gracias a Dios. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Carmelina, ¿dónde naces tú? Yo nací en Puerto Rico, casi en la orilla de la playa. Cuando Puerto Rico no era, nada. Sí, cuando los rocas todavía no hubieran comprado. No, no, que va, yo nací. ¿Y qué pensaban? Nací, no me importa decirlo, en el año 1952. Ah, padre, joven, todavía no tienes 69 años. Sí, no tengo. ¿Ya los tiene ya? Ya voy caminando, caminito de los 70. Pero yo soy mayor que tú todavía. Entonces, en esa época, Puerto Rico se dedicaba a la agricultura. A la agricultura, a la ganadería, la pesca. Bueno, pesca no había... Pesca allí, al guineguimo. No, solamente Manolito, que le llamaba al Manolito. Sí, sí, que iba de vez en cuando a pescar. Ya pescamos bien, que le gustaba. No, tenía allí su barca, la única barca que había allí. En Puerto Rico era Manolito Hernández Medina. ¿No le decían Manolito en Coro? El padre de María Alpino. ¿No era? Le decían Manolito en Coro. El mota. El mota, el mota. No, él no se va a enfadar. Bueno, él ya no, ni los hijos tampoco. Porque yo lo que digo, una persona no se puede enfadar. Cuando se conoce por un mota. Cuando se reconoce por eso. Mira, a mí me conoce, por ejemplo, el hijo Fernandito Panadero. El hijo Fernandito Panadero. Y yo, ¿tú te crees que voy a enfadar la otra? Tú, la hija Narciso. La hija Narciso, sí. En esa época, entonces, estaba Puerto Rico, se dedicaba a lo que tú dices, a la agricultura y a la ganadería. A la ganadería. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes que cuando nacemos, hasta que no tenemos dos, tres, cuatro años, no tenemos ningún recuerdo? Dime, ¿tu primer recuerdo que se te venga así a la cabeza con esa edad? Bueno, de esa edad, Carmelo, muy poco. Ya a partir de los cinco años, que ya empezaba a recordar, pues, lo que había ahí. Dos almacés. Primero había una, ya después hicieron otra. No teníamos agua en la casa, no teníamos luz. Con la noche cuando las mujeres trabajaban al almacén, me acuerdo, Antínio Socorro, que encendía las luces, es una alegría para nosotros, ver aquellas luces encendidas. Nosotros jugando afuera. Eso es lo que había. O sea, ¿y cuántas personas más o menos vivían en esa época en Puerto Rico? Poca familia, ¿no? Poca familia. Lo que luego venía cuando la zafra, gente de Soria, de Barranquillo Andrés, de Sescada Araña, de... Venían, como suele llamarse, venían a hacer la zafra. Sí, a hacer la zafra, sí. Bueno, claro, y como niños, ¿qué juegos eran los que tenían? ¿Qué recuerdos tú de juegos que tenían ustedes como niños? Pues, jugó a las casitas con los que encontraba, porque decía, rompía a los reyes. Sí, los reyes duraban poco siempre. Duraban poco. Pues, lo que fuera, ya de noche, pues no podíamos salir a jugar a la calle, porque no... No había luz, claro. No había luz y, aunque en aquellos tiempos podía salir, era más tranquilo y tal, pero ya de noche, pues ya estabas en la casa. ¿Había escuela en esa época en Puerto Rico? ¿Juelga? ¿Escuela, escuela? Escuela, sí, sí. Escuela, pero no maestro. Te explico. No, no, explícame eso, a ver, ¿cómo que había escuela y no maestro? Te explico. Había escuela. Tenía su casa, la maestra. Yo lo recuerdo cuando yo ya empecé allí con seis o siete años. Pero claro, tú imagínate, antes en Puerto Rico los coches venían, salían a las cuatro de la mañana, que eran los piratas. Y de aquí en Guía a Puerto Rico nos damos coche una hora, porque ahí venía a subir por la cuesta de Valito, por ahí para llegar hasta Puerto Rico. Y claro, y no había coche, pero la maestra venía el domingo, pues tenía que venir el lunes a la tarde. O sea, que los lunes no tenía clases. Sí, venía el lunes. Si se le escapaba el coche, venía el martes. Y luego, pues, se marchaba el viernes por la mañana, que es cuando estaban los coches los piratas. O sea, que prácticamente tenían tres días de clase. A no ser que fueran, que yo me acuerdo, hubo unas maestras que vivían allí. Sí, tenía, a no ser que se fuera un fin de semana y procuraba llegar. Pero yo recuerdo de tener muy pocas clases. Claro, y en esa época no se exigía mucho a los maestros. ¿Y eso que tenían una casa allí donde vivían? Tenían su casa donde vivían. Yo era la única persona que tenía agua en su casa. Porque me acuerdo que en Puerto Rico, estos dos Joaquín Pras, mi tío Pepe y eso. Joaquín Pras Sagrera, que era el dueño. Iba con una cuba de agua, le llenaba su aljibre. Después todos los vecinos iban a, si sobraba agua, le llenaba sus cubitos para las casas. O sea, tenía todas las comodidades. Todas las comodidades, no siendo luz, pero tenía todas sus comodidades. Pero cuando yo más recuerdo, ya también Grande Calmero, yo casada ya, recuerdo de una profesora que vino a un motor grande. Yo creo que esa mujer en el año no dio mucho tiempo de clase, porque siempre estaba mala. Los niños, pues solo porque estaban mis hijas en el colegio, mis amaditas eran las más viejas. Y los niños la veían a lo mejor con el novio en el centro comercial. Ay, mira, la maestra vino, mañana hay clase, mañana hay clase. ¿Y al día siguiente no aparecía? Antes que se levantara nadie, cogían el coche y ya no estaba. Y mira que hubo madres que le prepararon la casa, se la montaron, le pusieron tal. Y se ve que no le gustaba, no le gustaba y hubo muy pocas clases. Es igual que cuando chicas, yo recuerdo que tampoco teníamos iglesia, pero teníamos curas. No, pero, de eso te cuento un momento ahora de la iglesia esa. Y tú, pero sí, los días que eran lectivos, los días que habían clases, sí ibas. Sí, 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 uf, mi padre y mi madre. Exigía, lo exigía. Sí, 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 eso sí, a las nueve de la mañana teníamos que estar en el colegio. Si no, a las nueve y cuartos se cerraban la puerta. Sí, porque en esa época empezaban las clases a las nueve, de nueve a doce y de dos a cuatro. De dos a cuatro. En esa época en Alguinequín también teníamos el mismo inconveniente de nueve a doce y de dos a cuatro. Y tú imagínate, hoy los padres, sí, la guagua para sus hijos del colegio trató muy bien. Pero yo recuerdo, por ejemplo, mis primos, los de mi tío Agustín López, que vivía en Moteo el Grande, que para allá Moteo el Grande antes. Moteo el Grande parecía que era como ir de aquí a Puerto Rico. Vamos. Era lejos. Lejos. Y sin embargo ahora... Pues esos niños iban cuatro veces, venían por la mañana, iban a Moteo el Grande. Venían otra vez a las dos, iban a las cuatro. Venían y se marchaban a las cuatro. No, pero tu tío Agustín para eso era también muy recto, ¿eh? Sí, sí. Tu tío Agustín para eso era también muy... Sí, los niños no faltaban al colegio, era raro el niño que faltaba al colegio. No, pero en esa época, en esa época yo te digo que se pasaban apuros, se pasaba de todo. Pero el juntarse los chiquillos por la tarde cuando terminaba la clase o ir juntos, decían, ahora vamos a la escuela y cuatro, cinco, seis juntos, ellos lo pasaban bien viniendo, caminando allá arriba. Sí, lo pasaban bien, sí. Venían por un caminito de nuestros automateros y tal, pero era un trabajo. Hoy en día, por ejemplo, los niños para ir a clase, si están a más de 800 metros de la... A menos de 2 kilómetros. 2 kilómetros, a más de 2 kilómetros, tienen que ponerlo en el agua. Si tienen 2 kilómetros, no tienen derecho a agua. A partir de... Sí, hubo un problema en Puerto Rico. Lo sé, porque estuve en el colegio y... Estuvimos reclamando también una vez porque los niños de... ¿Cómo se llama? La chaparrada y eso no tienen derecho a agua. No tienen derecho a agua. Un poquito más abajo, tampoco. Pero mira, entonces, explícame, dime, cuando estabas en la escuela, cómo eran los profesores y... ¿A ti te gustaba ir a la escuela? Yo no fui nunca a Carmelo, por ejemplo, de... Iba a la escuela y a mí no me gustaba mucho, pero iba. Prácticamente porque Narciso te obligaba. Pues, mis padres nos obligaban. Luego yo recuerdo a mi padre que en verano había un muchachito... No había clase, los tres meses de verano o lo... Y había un muchacho en Puerto Rico que es hermano... De Luis Medina, el padre de Antonio Medina y eso... Ah, sí, sí, sí. Emilio. Mi padre pagaba y no estaba a clase por la tarde. Ah, a las clases particulares. Sí. Tenía entretenido para no estar en la calle y todos los días así. Y no estaba a clase. Por la tarde allí... Entonces, ¿hasta qué edad estuviste tú en la escuela? Yo estuve en el colegio hasta la edad de 13 años. Luego me fui internada en el colegio. ¿A un colegio de monjas? Porque eso es lo que se iba antes. Sí. ¿Al seminario o al colegio de monjas? Mi hermano estuvo en la Salesiano. Después tuvimos... Mi hermana Marisol fue primero que yo. Luego yo, porque no tenía la edad para entrar, tenía que tener 14 años. Pero luego las monjas, como me veían que yo quería entrar, entré y decía, bueno, vamos a dejarla venir con 13 años. Y luego mi hermana para descanse estaba también, pero externa. Se quedaba en casa de una hermana de mi padre, que era cerca del colegio. Y iba a estudiar. Ah, iba a clase nada más. Y por lo menos se quedaban en casa de tu tía. Amorzay y todo a casa de mi tía. Hasta que después ella cumplió... Pero tú sí eras interna. Sí, hasta que ella después cumplió la edad de entrar y quiso entrar a interna y entró también. Entonces, tú ibas los... No, nosotros estábamos allí, igual a Puerto Rico veníamos una vez al año. Mis padres iban a ver, ¿no? Ah, que en todo el año venían. Sí, o una vez o dos. No, tampoco. Nosotros estábamos hasta en Augusto. ¿No venían ni los tres meses de verano? Carmelo y yo me vienen del colegio con mi hermana. Mi hermana dice, vamos, estamos cansados de estar aquí. Digo, ay, no, yo aquí... Digo, pero María, aquí vamos a Puerto Rico. Sin Puerto Rico no hay nada. Y aquí, ¿qué hacemos? Digo, mira, a mí me encantaba bordar, coser. Digo, a mí me gusta lo que estoy haciendo. Yo estoy aquí dentro a gusto con las monjas, un montón de niños, mujeres que éramos ya para todas... Sí, ya, ya. Y mi madre cuando iba a vernos, pues nos sacaba ese día y nos llevaba con ella todo el día. Estábamos en Las Palmas con ella en la calle, por la tarde nos lo llevaba. Y dijo, ay, yo no me quiero ir. Entonces, ¿nunca tuviste decir, ya estoy cansada de estar aquí, me voy para mi casa? Digo, me voy porque tú lo dices, pero yo vuelvo otra vez. Me acuerdo que nos venimos en Semana Santa. Y le dije a la monja, madre Carmen, yo vuelvo otra vez. De verdad, yo vuelvo otra vez. Pero Carmelo, dice que cada uno tiene su destino. Claro. Conocí a Juan. ¿Llegaste a Puerto Rico ya? No, aunque estaba allí, no quería estar. Pero el 1 de mayo de 1968, a las 7 de la tarde, conocí a mi marido. Pero espérate, espérate, explícame eso. ¿Te acuerdas el día? La hora. Y la hora. ¿Y el año? Y el año. Uno. Entonces no te ha ido muy mal entonces. No, yo me acuerdo, yo le decía a mi padre. ¿En el año 60? No, yo conocí a Juan el día de trabajador. ¿Tenías tú 16 años entonces? No he cumplido. Sí, 15 años y algo. Digo, papá, yo conocí a Juan el día de trabajador. Dice mi hija, un trabajador te trajo. ¿Y dónde lo conociste? Pues mira, Juan trabaja en Patalabaca, en un bar que había en la playa. Ah, en el... Bueno, el único que había. El único. Que prácticamente no estaba hecho en el edificio. En la vaca o algo así. Se estaba empezando el edificio, sí. Sí, sí. Y trabajaba allí mi primo Tinito, Agustín López. Ah, Agustín, sí, me acuerdo. Y entonces Agustín lo invitó ya a Puerto Rico, a la casa de ese que era Vallita, y lo llevó al bar. Y yo en ese momento estaba él fuera de Tosaki, mi papá tenía una casa de Persicola. Sí, sí, sí. Y tenía la tienda en una otra tienda, me asomé allí. Porque cuando lo conociste, ustedes estaban viviendo en la curva. En la curva. En la curva. Y yo llegué allí, ni me fijé. Pidió, hola, hola primo y tal. Y por lo visto él le dijo, ¿quién es? Dice la prima mía. Dice, esa es para mí. Si estás loco, el padre es muy serio. Y yo le dije, no da igual, está para mí. Mi padre, claro, no quería. Yo tuviera novio, era una niña. Claro, era. Y en aquel tiempo era uno más niña. No como hoy. No como hoy, que las niñas son mujeres ya. Pero yo que sí, que sí, y es que sí. Mi padre, tú mira lo que era él que le dijo un día a mi padre. Que a él no le gustaba mucho que estuviera en el bar. Bueno, los celos y eso. Porque no me hagas trabajo con usted. Dice, falta me hace, pero imagínese dónde se va a quedar. ¿Qué dirá la gente? Dice, usted, olvídese de la gente. Sí, ahora pensaré. Cuando, la espera del pino, llegó con la maleta a mi casa. Dice, ¿para dónde vas, Juanito? Y se ha quedado aquí a trabajar con usted. Dice, oh, pero yo no lo he pensado. Dice, yo sé. Claro, y él se vino desde Pata a la Vanga. Se vino, ya después allí trabajaba. No me decía que era en Las Palmas, en un hotel. Sí, en Las Palmas, en un hotel. Y se vino a trabajar con mi padre. Se quedaba en mi casa. Esa fue una persona muy respetuosa, respetuosa, ¿sabes? A pesar de que vivió con mis padres. Ahí estábamos nosotros ya, Carmelo, en el cruce. Y se quedaba allí en la casa y todo. Pero entonces Juan empezó a trabajar con ustedes cuando tenía el bar en el cruce todavía. En el cruce, sí. Estamos hablando de ya más de 50 años. Sí, sí. Claro, me di cuenta que yo llevo 53 años con él, que lo conocí. Que lo conociste. Sí, porque tu teño cumple 50 años de casada. De casada. Lleva las bodas de oro teño. Sí, sí. Y ya de luego nos fuimos arriba al Chaparrá cuando pasamos el bar. Lo llevamos él y yo. Ya después, sí, ya después tú pasaste a... Ya pasó tu padre arriba al Chaparrá cuando ya se estaba agrandando. Ya se estaba empezando a fabricar. Ya se estaba empezando a fabricar. Se estaba empezando a fabricar porque allí donde ustedes vivían, donde está ahora... ¿Cómo se llaman los apartamentos aquellos? Bueno. Sí, bueno. Detrás está el dentista y todas esas zonas donde vivías. No, no, no. Yo vivía, vivíamos donde está allí en la curva. En la misma curva, sí. Estaba la casa persicola, el bar, la tienda y nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces se pasan para... Para... ¿Motón grande? Para el Chaparrá. Para el Chaparrá, para el Chaparrá. Sí, me acuerdo que fue mi hermana. Porque de ahí para arriba, ¿qué está primero? ¿Motón grande o el Chaparrá? El Chaparrá no existía nada. Unas casetas que hicieron allí. Y... ¿Y por qué le pusieron el Chaparrá? Mira, mi hermana, ¿te acuerdas la película que había en la televisión, el Chaparrá? Sí, sí, sí. Aquella no existía nada. Pues mi hermana para descanse le dio para coger un letrero y puso el Chaparrá. El Chaparrá se quedó. El Chaparrá. Pero el Chaparrá está antes del motor grande. Claro. Abajo, donde está hoy Mogal Mall y eso, donde estaba el bar. Ah, que eso es el Chaparrá. Ese es el Chaparrá. Ese es el Chaparrá. Y allí, pues claro, empezamos, cuando fuimos para arriba, yo, Dios mío, nos quedábamos así. Y le dije al marido, vamos a empezar a hacer comer, pues si viene obrero y tal. O sea, ¿tú crees? Claro que sí. Porque claro, Juan era camarero y era barba, pero no sabía hacer comer. O sea, cocinero no tenía... Cocinero, nada. Pero yo viendo a mi madre cómo hacía de comer, fui aprendiendo. Y empecé yo a hacer de comer para el bar, empecé, empecé. Claro, porque ustedes cogieron la época dorada. Sí. Que era cuando se empezó a hacer el centro comercial y se empieza a construir todo Puerto Rico. Y entonces los empleados no tenían, los trabajadores no tenían dónde ir a comer. Que a mí me da cuenta que nosotros antes no teníamos la terraza que tiene hoy. Era la carretera y tres escalones. Y había obreros comiendo unos escalones. Porque claro, tenían prisa para ir a trabajar. Yo me veía en una cocina pequeña allí, así, de platos para después ir a las carreras y a las carreras. Para atender a toda esa gente, pues tenían que ir a trabajar. Y por la noche, me acuerdo, yo me llegué a pelar, sentaba ahí en casa, en la cocina de mi madre, hasta 25 kilos de papa. ¿25 kilos de papa? Y después mi padre me ayudaba a picar las verduras, dejaba todo preparado de noche y por la mañana empezaba. Porque ya, claro, ustedes se meten allí, tú y tu marido, tu novio en esa época, que ya después se casan. Yo, a ver, cuando fue, sí. Nosotros nos casamos después en el 72, solteros. Empiezan allí, empiezan a trabajar y ven que aquello era una mina, porque en esa época no había nada en ningún sitio. Empiezan los trabajadores. El menú valía 100 pesetas. ¿Cuánto? 100 pesetas. El menú 100 pesetas. Y ustedes daban cientos de menú todos los días. ¿Y era el negocio 100 pesetas al menú en aquella época? Sí. Porque estaba como estaba. La comida era barata también. Hasta que ya después. La mano de obra, tú y tu marido nada más. Sí, porque teníamos el bar y por el lado pues estaba la tienda donde llevaba mi madre. Sí, o sea, estaba tu padre, tu madre en la tiendilla. Y ya después, claro, se fue subiendo los precios normal. Y luego pues tuvimos la temporada de los extranjeros. Pero seguiste siempre con la comida de trabajadores. Sí, los trabajadores. Y hasta yo estuve con Juan el Bar hasta que me metí en la política. ¿De eso hablamos ahora, de la política? Ese salto lo vamos a dar ahora. Ya se quedó Juan con el Bar. Ya Juan se queda... Iba yo por la noche a ayudarle, a echar una mano, a echar una mano a mi padre fregado, a mis hijas. O sea, te casas en el 72. Y cuando te casas todavía no estás metida en la política. No, no. Yo entré en la política en el año 90, 91. Pero sí, del año 72 al año 80. ¿Tú entraste con Paco González? Con Paco González. Con Paco González padre fue en el 80 y algo. Bueno, ahora lo hablamos. En el año 90, 91 fue. Sí, ese tema lo hablamos ahora. Entonces, desde esa época hasta que entras en la política, tú estabas trabajando en el bar. En el bar. Toda esa época. Te casas, tienes tres hijas. Tengo tres hijas. Tienes tres hijas. Allí sigue tu vida. Muy bien, sí. Y cómo fue eso, ese paso tan... Porque claro, entrar en política no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Y para entrar tendría que ser que te propusieron algo, que te dijeron algo, que te dijeron, oye, ¿por qué no entras con nosotros? ¿Por qué no haces esto? Mira, yo recuerdo cuando murió la madre mi padre. Me dijo, Paco González, que lo tenga descansando. Quiero hablar contigo. Pues no sabía. ¿En ese momento no te imaginas que era para la política? No, fue cuando... Me acuerdo bajando la caja de mi abuela en Peñones. Un día de esto quiero hablar contigo. Pues yo me olvidé. Hasta que yo vine un día a mi casa. Que hay maricar, ¿me te acuerdas de maricar? Sí, maricarme, sí. Y me lo propuse y le dije que no. Que yo, de política, cero. No, no, tú tienes que entrar y tal. Se lo dije a mi maricar y le dije, ¿por qué no? Una experiencia más. Me metí y me gustó. Y después de ahí, ¿te propusieron entrar en la política? Me presenté a las elecciones. Y en esa época, ¿Paco González era la alcaldía? Sí. O sea, cuando tú entraste con él, ¿él era alcalde? Era alcalde, Guillermo Bueno estaba aquí al alcalde, Guillermo Bueno en la política, Castro, Jacinto, Pepile, Daniel. ¿Pero tú cuando entras por primera vez con él, eres concejal? No, luego cuando yo era concejal, la alcaldía era Guillermo Bueno, ¿te acuerdas que él se fue ese con Guillermo? Sí, sí, hubo un problema, bueno, lo que fuera entre Paco González y él. Sí, entre Paco González. ¿Tenía mayoría absoluta? Claro, Guillermo decía la niña. ¿Tenía mayoría absoluta cuando él? Teníamos la niña. Claro, en esa época estaba Jacinto, estaba Daniel, Daniel, Castro, Pañalchano Repa Descanse. Sí, Guillermo. Sí, 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 algunos, éramos ocho, este... Sí, la mayoría eran nueve y ustedes tenían nueve, tenía que... Nosotros estuvimos primero con el PSOE, porque, ¿te acuerdas que se juntó el PSOE con...? Después se vino con nosotros... ¿Tú con Silberio no fuiste nunca? No. ¿Tú fuiste siempre con Paco González o con...? Con Guillermo. ¿Quién te lo propuso fue Paco González y entré con Guillermo? Y entré con Guillermo, sí. Entré con Guillermo. Y yo te digo a ti que tuve una experiencia muy bonita, nueve y ocho compañeros muy buenos a ellos. Hombre, el otro día vino Jacinto al programa, estuve con él y precisamente hablaba del tema ese... Él llevaba... Él llevaba... Urbanismo. Urbanismo, urbanismo, sí. ¿Y tú llevabas a la mujer, no era? La mujer, sí. ¿Tú llevabas a la mujer, servicios sociales? Castro llevaba servicios sociales y yo la mujer. ¿Sepis sociales y tú la mujer? Y yo aprendí mucho con Castro, mira, aprendí mucho con Pepiles, con todos ellos. Para mí fueron, vamos, yo le pedí una opinión a ellos, le decía esto y me enseñaron muchas cosas. Yo te digo una cosa, aquella fue... Una época bonita. Yo creo que fue una de las épocas más doradas de la política. Muy bonita. Porque los que estaban allí eran gente humilde, todos eran humildes, todos eran trabajadores. Que no iban a machacarse unos a otros. Ninguno de ellos era ingeniero, ninguno era abogado, pero eran gente humilde y gente trabajadora. Los recuerdo a todos porque a mí me hundo una buena amistad con todos ellos. Yo los admiraba a todos, pero admiraba siempre mucho... Ah, que estuvo también Reinaldo con nosotros. Ah, Reinaldo. A Pepiles. Los admiré como concejales. Pepiles tiene una forma especial de ser. Especial. Pero muy especial, tú hablas con Pepiles. Qué pena que él no estuviera todavía en la política. Pepiles, ya hoy en día la política es diferente. Diferente, yo creo que ya... ¿Quieres que te diga una cosa? Pero yo, todos mis compañeros respeto, todos fueron buenos compañeros. Pero yo admiraba como Pepiles luchaba por su... Yo te digo, mira, ninguno de los concejales que hemos nombrado ahora, ninguno de ellos, en la política hoy, no aguantan dos días. No aguantan. Dos días no aguantan. Porque... Pepiles era muy transparente. Para mí fue una persona muy honrada. No tengo que decir, ya te digo, nada de ellos. Cuando yo me acuerdo yo llamaba a Reinaldo. Reinaldo, necesito este dinero de él. Así que era concejal de Hacienda. Sí. Y yo según, ponme con Reinaldo y según cuyo el teléfono, pesetas no hay. Pues sácala. Y yo, para mí, yo te digo, necesito esto y esto y esto para la concejale a la mujer. Bueno, cuando la concejale... Esto no era del ayuntamiento. Yo cuando salí, estaba arriba en la alcaldía, tenía la oficina. Y yo un día y yo pensando. ¿Te acuerdas cuando quitaron el centro de salud, que lo pasaron allá? Yo voy a ir a la marina. Y yo no sabía dónde estaba la marina, Carmelo. Y yo voy a hablar con el director de la marina, a ver si nos dejara donde estaba el centro de salud para poner la concejale a la mujer. Yo no le dije nada a los compañeros. Cojo mi salcae. Yo no quería ni coche oficial. ¿En el salcae? Yo no quería ni coche oficial, ni policía, ni nada. Cojo mi salcae. Llego a Las Palmas, cojo un taxi, a la institución social de la marina. Yo no tenía ni hora, ni nada, ni pedí hora. Me recibió una chica que se podía hablar con el director de la marina. Yo le enseñé las credenciales. Un momentito. Se pasa, se pasa. Es un señor muy agradable. Después María Eugenia, la chica que viene aquí. Estaba con la teora social, María Eugenia. Y le conté el caso y me dijo, ¿y por qué a usted le interesa más dónde está el bar Marino? Le dije, sí, pero ahí hay un bar. No, pero lo vamos a coger. Carmen, a mí se me calló el mundo. Porque para aquí está un bar, ¿sabes? Yo me quedé callada, quedamos con eso. Empezamos a hablar de otras cosas y hablando y tal. Me encantó de conocerla y muy agradable. Pero perdona, pero tú no le dices ni al alcalde, ni a los concejales que tú vas a solicitar eso. Yo voy ahí porque si me dicen que no, después me desilusiona. Y un día estábamos en comisión de gobierno y me dice Guillermo, ¿cambién? ¿Tú viste en el Instituto Social de la Marina? Digo, sí, pero me iba a desilusionar. Y yo le dije, ¿y tú sabías dónde eres? Y yo le dije, no, pero caminando sigue a Roma. Yo le dije, pues irse al alcalde, untarse, pregunté y me recibió. Pues si es otra persona usted que tiene hora para hablar conmigo, me recibió. Y digo, muy agradable, muy... Y digo, pero me viene a desilusionar Guillermo, por esto y esto y esto, lo que yo estaba diciendo. Digo, pues no, nos manda a buscar, que nos deja el... ¿Cómo? Mira, la alcaldía, estábamos en comisión de gobierno, se me hizo poca para mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues fuimos allá y nos los entregaron a lo acá abajo. O sea que eso lo recibieron estando tú de concejal. Y eso lo conseguí yo. Luego, claro, teníamos los muebles de ellos y yo le dije a María Eugenia que si podíamos... Tenía otros muebles, amueblar, que luego ellos se llevaron para arriba algunas cosas. Sí, sí. Pues me fui a Las Palmas, que me fui conmigo allí, me llevaba a trabajar conmigo a Pino Herrero. Una buena chica, una buena... Sabe de todo, una niña que sabe de todo y... Bueno, ella es profesora, los profesores no lo ejerció, le gustaba... Y para mí era como un cargo de confianza. Yo la miraba a ella como un cargo de confianza y no nos mirábamos ni como yo concejala, ni como ella era mi... nada, sino como dos compañeras de trabajo. Digo, vamos allá a Las Palmas y vamos a pedir factura pro forma. Para mueblar, nos fuimos en tiendas para comprar mesa de todas las tiendas. Pues nos costó una, pedimos presupuesto de mesa de... para oficinas, me dieron el presupuesto, el ayuntamiento me lo dio y nos fuimos a Las Palmas, compramos todo. Me acuerdo, Carmelo, no sé si deciste, no lo creo. No, no sé, no lo voy a decir. ¿Por qué no? Además, mira, nadie se va a enterrar, me lo vas a decir a mí solo. Nadie sabe lo que me vas a decir. Me acuerdo que me dieron un cheque, digo, dime algo de más, porque igual se ofrece comprar papelera. Y de lo que me dieron, Carmelo, me sobró 700 euros. Que yo, si soy otra, voy a Comisión de Gobierno, se va a dejar quedar en la concejalía de la mujer. Porque, espérate, cuando yo abrí la concejalía de la mujer, no había caldero, no había cocina, no había nada. Pues yo trae de mi casa la máquina de cocés, una cocina de gas, caldero. ¿De tu casa? De mi casa. Ahí empezó Lili a hacer de comer. No cobró nunca un duro. ¿Lili? Lili. ¿La gran Lili? La gran Lili. Carmencita daba clase de costura. Y vení, teníamos dos costureras de la gente que había. Hasta que después ya yo tenía dinero del ayuntamiento normal. Y fui comprando máquinas de coser, fui comprando todo. Y de lo que estaba diciendo antes, no sé, no creo, no quiero presumir. Por eso no te lo voy a contar. Pero vamos a ver, Carmencita, lo que, si es algo que es malo, no. Pero si es algo que se hizo bueno para el pueblo, la gente tiene que saberlo. No para el pueblo, yo creo que fue más bien una cosa honradez mía. Del presupuesto que me dieron, se duraron 700, casi 100.000 pesetas. Y yo lo ingresé en la cuenta de la gente. Y fue muy nombrado. Muchos me dijeron, si es otro, no ingresa ninguno. Y digo, yo creo que de todos los compañeros que tengo, sí. Y después yo entraba y dice, mira, la que ingresó las 100.000 pesetas en la cuenta del ayuntamiento. Que después yo siempre iba a intervenir todo. No, espera, no me espero. Yo me acuerdo con... Cuando había que pagarle a la modista. Se le pagaba cada tres meses porque fue un convenio que había. Y yo me iba. No, mira que... Ahora tengo el cheque. Digo, si tienes cheque. Tú tienes cheque firmado ahí. Paco está adentro que es el tesorero. Guillermo Tarrión que es el alcalde y puede firmar. Yo quiero los dos cheques de los dos modistas. Si tú comes todos los días, ya están bien. Ah, que te va a empezar la comisión de gobierno, me da igual. Yo me venía con mis dos cheques en el bolsillo. Una para una y otra para otra. Es que de esa manera podía... No exigirle porque esa gente no tenía que exigirle. Pero estaban contentas con su trabajo. Porque sabían que cuando era la época de cobrar, iban a cobrar. Sí. Yo misma le traía su cheque, ella me firmaba. Se los traía. No tenían que ni ir a Mogán ni nada. Entregaba yo al ayuntamiento la firma de ellos. Entonces la Consejería de la Mujer está desde la época de Guillermo Bueno, entonces. Sí, sí. Sí, sí, sí. En la época de Guillermo Bueno. Pero... ¿Cuándo tienes tú la idea de hacer una Consejería de la Mujer? ¿Por qué? Porque otros ayuntamientos la tenían o...? No, no existía. Entonces, estando en la oposición, la creó el PSOE. Dice, bueno, si Carmena llega algún día a Ismael, al gobierno, pues la puede llevar a ella. Pues mira, la llevé yo. Porque ya estaba creada. La creó... Lo que pasa es que no estaba... Se creó en un pleno. Entonces estaba creada, pero no la había cogido... No se había ejecutado. No se había ejecutado. Entonces ya después, cuando yo entré al gobierno, pues ya la cogí yo. Y ahí, o sea, todo el mandato tuyo está en la Consejería de la Mujer. Fue en la Consejería de la Mujer. Y ahí va creciendo. Ahí va creciendo. ¿Qué misión, aunque ya lo acabas de decir, qué misión tenía la Consejería de la Mujer? Mira, llevábamos también cosas de problemas de mujeres. Porque luego recibí también la subvención. Pusimos una abogada, una psicóloga. Dos psicólogas había. Me acuerdo que venía un chico. Que es lo que hoy más o menos se llama violencia de género. Violencia de género. Llevábamos todo. Yo, Carmelo, llegué a estar, mi marido venía a buscarme por la noche. Y yo esperaba. Me ponía allí en Santiago para descanse. Estaba conmigo, una chica y tal. Y llegamos a esa hora con un problema. Y yo, Dios, mira. Una mujer con un problema. Dios, hasta ahora. ¿Dónde? Y yo, pues, llamaba a la Casa de los Malos Tratos. Que tenía un problema. Y decí, pues, mira, traerla. Pues tenía que llamar a la policía para ir con ellos. Porque la policía no iba solo con ellos. Claro, tenía. Pero tuve tanta la suerte que vino un familiar. Ella llamó a un familiar para decirse. Y vino esa familia y se la llevó para su casa. El policía hizo así. Yo también. Claro, pues, si no tenían que venir en aquel momento a las palmas. Y en las casas, las 11 de la noche. Pero mira, son cosas que, desgraciadamente o afortunadamente, ocurren en la política. Sí, muy desgraciada para ella. Y que después venían muchas veces a verme. Tú, imagínate que tú no has estado nunca en la política. Y te lo proponen ahora que te dice, oye, Carmelina, quieres entrar en política, ¿lo harías otra vez? Si no hubiera estado nunca, pues no lo sé. Porque yo creo que ya hoy no. Hoy hay otra. No sé. Se piensa diferente. Se piensa diferente. Si hubiera sido en los tiempos, claro, todo va cambiando. Pero yo creo que si tuviera el mismo grupo que yo estaba, iría. Sí. Sí. Hombre, por eso lo que comentábamos antes. Había un grupito de gente buena en esa época. Parece que fueron elegidos. Para mí fuimos como hermanos todos. Fueron elegidos en esa época. ¿Eh? Que en esa época parece que fueron elegidos. Sí, sí. Porque de verdad que eran... Es que éramos, parecíamos, era como si fuéramos una gran familia. Y no solo ellos, sino también la directiva que estaba con Santana. Era el presidente de la directiva. Sí, ese era el presidente de... Estaba Pedro, como decir, pero... Sí, sí. Y para mí fueron... Nosotros íbamos a un congreso a Las Palmas. Íbamos todos juntos. Y yo era la mujer. Sí, que prácticamente tú eras la única mujer que estabas siempre metida con ellos. Y yo te digo que igual yo llegaba a mi casa a las dos de la mañana. Veníamos. Y fue para mí como unos hermanos, unos buenos amigos. Y yo los aprecio y los sigo apreciando a todos ellos. Pero también, como comentabas antes... De la noche a la mañana, te proponen entrar en política. Entra. Te quejas en blanco primero. Eres concejal. Porque tú después de ser concejal, tú no fuiste persona de confianza también después. Trabajé ese, cuando estaba nono. Y eso fue en la época del nono. Después ya saqué las oposiciones de conserjes y aunque seguí trabajando en la concejalía de las mujeres llevando los talleres por la tarde, hasta que luego fueron quitando talleres. Mira, Carmelo, mira que yo cuando yo estaba me faltaban habitaciones, me faltaban sitios donde meten a las mujeres. Mira que grande el salón aquel. ¿Cuál? ¿El que está en servicios sociales? No, 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 abajo. Mira que grande el salón aquel. El patio. Me faltaba ya sitio. Teníamos maquillaje, teníamos cocina. ¿Cocina para enseñar a hacer de comer? Sí, sí, muchas mujeres. Y daba clase, hasta después tuvimos una cocinera y un cocinero. ¿Para enseñar a las mujeres a cocinar? Después contratamos a un cocinero, después vino una cocinera, muchas mujeres en la cocina, después tuvimos vidrieras, una chica que venía a enseñarse vidrieras, password, calado, trajes tradicionales, te digo, macramé, subvenciones y al ayuntamiento. Sí, también todo se mojó bastante también. Y tenía muchos talleres que... Pero entonces tenían que estar desde por la mañana hasta por la noche porque para tantas mujeres tenían que ser por horas, ¿no? Te doy cuenta que yo tenía dos modistas, una de cuatro a seis y la otra de seis a ocho. ¿Y esas modistas qué hacían ahí? ¿Enseñar corte a la...? Sí, corte y confesión. La primera que fue a trabajar fue Carmencita, la mujer de Arelo. Ah, Carmencita. Que es la que yo conocía. ¿Esa enseñó corte y confesión? Sí, después Benita. Y después también estuvo María Suárez, María Lamorita. Ah, María, sí. Sí, también estuvo ahí. Y después también hubo Zumba, hubo Sevillana, Baile del Vientre. O sea, la gente que iba no pagaba nada. Igual mis pesetas. Yo me acuerdo que había dos muchachitas jovencitas, dos niñas, y les gustaba ir a coser. Digo, pero es mujer, ¿por qué no? Y un día ella estaba hablando con ella y se metió a llorar. Digo, ¿qué te pasa? Digo, eran dos niñas que no puedo venir más a costura. Digo, ¿por qué? Mi madre dice que no puede pagar. Digo, ¿cómo? Tú sigues viniendo a costura. Ah, que la madre no podía pagar. Tú sigues viniendo a costura. Fueble con su madre. La niña sigue viniendo a costura, olvídate de las mil pesetas. Pero la niña sigue viniendo porque le gusta. Sí, claro. En esa época había gente que no podía. Claro. Que no podía pagar. Digo, la niña no dejé tú de mandar la costura. Olvídate de lo que la niña tenía que pagar. También te digo eso de agradecer también, Carmelina. Sí. Pero tú dices, no, mira, si no puedes pagar, no puedes venir, no vengas. No, no. Yo, vamos, lo hubiera pagado yo. Carmelo, yo compré compras de comida a gente que me daba pena que llegaba. Si no hay esta tele que te lo puede decir con mi dinero, con mi tarjeta. Porque ya una hora que llegaba tarde, íbamos a saludar, le hacía la compra y yo no lo pasaba a ese alentamiento. Digo, me he hecho la cuenta que esto fue un trabajo que Dios me dio de las buenas a las primeras. Y una ayuda que le estoy haciendo a una mujer. Hoy en día, gracias a Dios, y los servicios sociales. Y nunca me ha faltado a mí nada, gracias a Dios. Pero yo digo que los servicios sociales hoy en día hacen un buen trabajo. Sí. Porque hay un montón de gente que no puede. Los vales comidas que da el ayuntamiento. Las mujeres que están desprotegidas las protegen. Yo creo que ahí estamos adelantados. Es que el trabajo es muy difícil también, servicios sociales. Hay que estar ahí. Yo estuve en servicios sociales cuando trabajaba de conserje. Y hay que ver la labor que hace esa gente. Me recuerdo cuando estaba Castro en servicios sociales. Castro. Castro hizo también una labor. Castro hizo. Una labor zorra. Una labor que nadie lo veía. Que nadie lo veía. Y tanto para su barrio, para todo. Yo le pedía consejos a Castro. Mira, Castro dijo, sí, sí, para adelante. Tienes mi apoyo. Y yo te digo que... Y eso, éramos primero que lo sabíamos. Ah, claro. ¿De Valerón? Valerón. Valerón, sí. Y yo te digo que no, yo a Castro, yo sigo almirando y le mando mensajes. A todos, a todos. Y Castro fue un buen concejal. O sea, qué pena que el ayuntamiento perdiera un buen concejal como él. No, pero todas las cosas tienen su límite también. Él estuvo de concejal... Muchos años. Y estuvo de persona de confianza con Nono, cuatro. No, pero él estaba ya de aconsejar cuando yo entré. Sí, él estuvo primero con Paco González. Sí, después salió otra vez. Después tuvo con Guillermo. Después con... Después ya no, después ya no estuvo. Ya después estuvo cuatro años en la oposición. Sí. Y después estuvo ya con Nono, cuatro años de persona de confianza. O sea, que estuvo también con Servicios Sociales. Sí, sí, siempre llevaba Servicios Sociales. Castro hacía una labor que nadie la veía. Nadie la veía. Pero al final... Pasaba desapercibido por dondequiera que fuera, siempre pasaba desapercibido. Servicios Sociales. Pero siempre estaba ahí. Servicios Sociales que lo hizo él, en el edificio. Él lo contó aquí, él vino un día a la televisión. Sí, en el edificio, nosotros fuimos a inaugurarlo. Lo de Servicios Sociales. Después cuando se hizo el instituto, que fue Reinaldo, fuimos a poner la primera piedra. En el instituto. Sí, pues... Ah, el instituto fue estando Reinaldo. Estando Reinaldo. Cuando se puso el instituto. Hoy en día, mirándolo fríamente, Arguineguín, no está retrasado en cuanto a otros municipios. En cuanto a infraestructura. Porque tenemos el servicio de la mujer. Sí. Tenemos... Lo que pasa es que ya hoy, la mujer está metida en Servicios Sociales ya. Sabes, no es como antes. Ya no tiene solo de la mujer, sino de Servicios Sociales. No, abajo ya, eso lo cogieron para otras cosas. Que me dio... Bueno, me dio mucha pena cuando vi que... Porque muchas mujeres iban... Por la tarde pasaba su rato allí aprendiendo sus cosas. Pero ya ahora, por ejemplo, ya no tienen costura. No hay nada. ¿Eso de eso no hay nada? No. De... Bueno, hay costura. Me enteré que se da, me parece, que hay abajo, un local aquí abajo, no sé qué. Pero, por ejemplo... De todo lo que había antes, no. Por ejemplo, enseñar a coser, enseñar a hacer de comer, eso ya no existe nada. No, así... Abordar, ya no existe nada de eso. Ni calado, ni trajes tradicionales. Ve, eso es una pena que todas esas cosas se hayan perdido. Sí, sí, sí. Porque hay montones de mujeres aquí en Arguineguín que a lo mejor trabajan, o las que no trabajan. Las que no trabajan. Las que no trabajan por la mañana, que por las tardes. Y si, ¿dónde voy ahora? Pasar un rato. No, y así habla con la gente. Bueno, y encima... Llevábamos una que se llevaba, aunque la otra se llevaba, el otro se llevaba, el otro se llevaba, el otro que hacían ese amor café. Y se pasaban un rato ahí. Carmina, ¿tú te casaste en la iglesia de Puerto Rico? Sí. ¿En el motor grande? Ah, pero no en el motor grande. Hice la comunión... ¿Tú te acuerdas de la iglesia? No, hice la comunión yo. ¿Te hiciste la comunión ahí? Sí. Que el cura venía una vez al mes. Yo por eso te dije que te iba a contar una anécdota de esa iglesia. Yo iba una vez al mes con don Efraín. Con don Efraín. ¿Con don Efraín? Sí, sí, sí. Pero espérate, que para llegar de Arquineguín a Puerto Rico tardábamos una hora. Hombre, pero ¿por dónde se tenía que echar Carmelo? Veníamos con un citroen que él tenía, cuando subíamos por todo Patalavaca, por La Verga, y después subíamos por la cuesta de Balito solo media hora. Y todo la cuesta de Balito. La cuesta de Balito era media hora para subir. Y veníamos a Puerto Rico, y te digo, cada vez que veníamos, una vez al mes, cuando decíamos misa, la iglesia se llenaba con 10 personas. Sí, sí. Pero una cosa que siempre lo he tenido en la memoria, tu tío Pepe Sánchez, cada vez que terminaba la misa, él tenía una cartera así de grande, la tenía metida aquí en el bolsillo, la sacaba y le daba un billete de 100 pesetas a don Efraín. Don Efraín decía, mira, ya está muy rico. Me acuerdo, mira, de eso no se me olvidaba. Yo fui a esa iglesia, ¿tú conociste a don Francisco López? Don Francisco, sí. Don Francisco López, don Efraín, yo iba con él. Con don Francisco López iba en la moto. Imagínate, imagínate, dar guineguín hasta Puerto Rico cuando Francisco López la moto a decir misa. Y tu tío Pepe siempre sacaba su gran cartera que tenía así, que me acuerdo que le ponía un elástico, sacaba, abría, le daba 100 pesetas. No es porque era mi tío, pero mi tío fue una gran persona. Hombre, muchas cosas de que hay en Puerto Rico. Yo me acuerdo cuando él era mayordomo, mi madre se que empezó con un, era un niño cuando vino a Puerto Rico. ¿Porque de dónde, de dónde tu familia? De La Lechuza. ¿De dónde? De La Lechuza. ¿La Lechuza, y eso dónde, en Telde? No, eso en San Mateo. Ah, en San Mateo. Mi madre fue la primera niña que llegó a Puerto Rico, con un hermano y una cuñada que se casaron. Yo, ella tenía 13 años. ¿Cuándo tu madre llegaba a Puerto Rico? Iban de Arguineguía a Puerto Rico, una falúa. Sí, claro. No había coche. No había carretera. Y ella estaba sola con su hermano y su cuñada ahí dentro, y me dice que mi tío, mi abuela le mandaba paquetes a mi tío, iba a la falúa, donde estaba el centro comercial, abajo en la playa. En la playa, sí. La que está por la parte de allá, ¿cómo se llama? Pasarela. Pasarela, y aquella roca le dejaba su paquetito, y después mi tío iba a buscarlo ahí. Iban a buscarlo ahí abajo. Entonces... Porque vivía cerca. O sea, tu madre, antes de venir tu tío Pepe ni nada de ahí arriba, la primera que vino fue tu madre. Mi madre. Y entonces, ¿tus tíos se vinieron todos? Después ya mi abuela se vino, venían a trabajar, se marchaban. Ah, porque tu abuela ya vivió en Puerto Rico. No, después venía, se marchaba, pero ya después se vinieron todos. Vino mi abuela con mis tías. Porque en la época, el dueño de Puerto Rico era don Joaquín Pras. Don Joaquín Pras. Iba caminando, buscaba el dinero para pagar a los trabajadores. Y yo me acuerdo ya cuando tenía el dinero allí, tenía su cuartito para pagar a la gente, se sentaba ahí fuera. Y te acuerdas de la Casa Roja que había en Puerto Rico. Y yo le buscaba, me llamaba así, Mariana, Mariana me va a dar acá. Y yo me llamaba aquí, buscaba el nombre de ellos, fueron a los detalles, yo firmaba. Y yo era una niña. Y le daban el dinero. 11 o 12 años. Hombre, digan lo que digan, para Puerto Rico fue un logro que los Roca compraran Puerto Rico. Era don Joaquín Pras. Si no, que sería Puerto Rico lo mismo. A lo mejor hubiera comprado otro, con sus aciertos y sus errores, gracias a Puerto Rico. Cientos de personas del municipio de Moan tienen su trabajo, su negocio, gracias a Puerto Rico. Porque Puerto Rico compra en el año 1967, por 30 millones de pesetas. 30 millones, lo sé yo, 30 millones. Por 30 millones de pesetas compra, desde todas esas, hasta la verga, que hasta la verga era don Paco Navarro. Don Paco Navarro y hasta cortadores. Y lindaba con Tauro, todo eso, que eran no sé cuántas miles de hectáreas. Bueno, tampoco no era nada Puerto Rico. Sí, cuando... Porque lo compra por 30 millones de pesetas. Además que nosotros teníamos confianza con él, pues don Juan Roca. Don Juan Roca, claro. Don Juan Roca venía a Puerto Rico. Don Juan Antonio, don Juan Antonio Roca. Comía en mi casa, como si fuera uno más. Venía a ver, ¿no? Mi madre ya comió, don Juan. Pues no, se sentaba con nosotros y comía allí. Eso era más campellano de... Sí, sí, sí. Don Miguel era diferente, más... Para mí, el más campellano era don Juan Roca. Don Juan Antonio. No, y sigue siendo. Sí, sigue. Tiene 92 años, tiene 92 años y si lo ves... Yo hace ya tiempo no lo veo. Pero hablas con él, hablas con él, el mismo Juan Antonio Roca. El mismo, el mismo. No, yo, afortunadamente, yo los conocía a todos. O sea, Juan Antonio, conocía a Miguel. Sí, sí, yo a todos. A todos los conocía. A don José Roca, a todos. A la hermana esta... A la hermana de ella, la única hermana que tenía. La mujer de Joaquín Blanco. Joaquín Blanco, que gracias a ella está en la iglesia de Puerto Rico. Sí, si nosotros conocíamos... ¿Qué iglesia es esto? El solar, que es donde está hoy el templo ecuménico. Ah, sí, sí. Ese se lo dio a los Roca, pero por medio de María Luisa Roca. Mira qué costó para hacer esa iglesia. María Luisa Roca. Pero mira, hoy en día tiene una iglesia bonita. Ya está hecha. Sí. Ya está. Yo no sé si está inaugurada, ¿eh? Sí, ya está de la misa allí. ¿Ya están diciendo misa allí? Sí, sí, sí. Sí. Yo los conocía a todos ellos porque fueron casi los primeros apartamentos... No, los primeros apartamentos hicieron fue Juan Díaz. Los que están cerca de la playa. El Bahama. El Bahama. Eso fue lo primero. Me acuerdo que la primera extranjera que compró unos cuantos apartamentos allí, Mamadule, ¿te acuerdas de verla siempre en la bicicleta? En la bicicleta. Estuvo treinta y pico años. No hablaba español. ¿Y no habló español? Ella tenía un problema. Llamaba a mi hermana Marisol para hablar con ella. Porque mi hermana cogió mucha amistad con la nuera y el hijo. Tiene un solo hijo que tiene un chaleo mogal. Están viviendo mogal, ya se van para allá. Y mi hermana se fue con ellos a trabajar a Alemania. Sí, porque Marisol, ¿tú estés en Alemania? En Alemania trabajando con él, sí. Ah, ¿fue con esa gente? Sí, con esa gente. Ah, recuerdo. Primero fue de vacaciones a casa de ellos, después estuvo trabajando casi un año. Recuerdo yo cuando Marisol estaba en Alemania. Y ella siempre tenía algún problema, llamaba a mi hermana. Tú fíjate que a mí me la pegó. Y yo, mi padre se ríe de mí. Me tocó en la puerta un día y dice, mire que son modelistas, venimos a cambiar los productor y tal. Y no me dio a mí por llamar a mi padre. Esto era verdad. ¿Te acuerdas que venían por las casas para que los ruedas? Sí, sí, sí. Cuando el hombre entró, pagué 30 euros y tal. Y se lo conté mi padre. Dice, mire, eso no es mentira, fue un engaño, eso no te dice, no sé, ¿por qué no me llamaste? ¿Tú puedes creer, Carmelo, que le fueron a la casa de ella? Cerró la puerta de un momentito, llamó a mi hermana. Le explicó lo de ella y dice, no, mamá, dule, dile que no, no lo dejes entrar. Tú, dice mi padre, tú, más idea de ella que tú. Claro. Y en esa época, gente diciendo que eran los del gas. Sí, sí. Y ella llamó a mi hermana, se informó. Y yo no tuve en ese momento la idea de llamar a mi padre a ver si era verdad. Que es el que llevaba eso. Cuando se lo conté, sé que no me digas que eso es un engaño, eso para cambiar otra manguera. Y ella llamó a mi hermana y estuve hablando con ella ahí en alemán. Ella se entendía. Dice, no lo dejes entrar, cierre la puerta. Camerina, tú sabes que llevamos casi una hora hablando. Ya. Y si no ha ido el tiempo enseguida. Es que cuando te metes en el tema, sin darte cuenta, parece que el tiempo se va. Tú, lo que te dije antes, la política para ti, ¿te gustaría, como te comenté antes, si, hombre, nosotros ya tenemos nuestros años, pero si a ti te ofrecieran un par de años más poner en activo otra vez lo que era la mujer en aquel entonces, ¿lo harías? Sí. Pero que me dieran, que no pusieran pera, lo que yo quiero ponerlo y lo que yo quiero ponerlo. ¿Y qué es lo que crees tú que te gustaría que pusieran? Pues lo mismo que había antes con la mujer. ¿Bordado? Carmelo, teníamos, yo hacía dos viajes al año, o uno. Uno a la península, todo es mujeres. Y otro a Tenerife. Ah, sí, era muy nombrado el viaje que hacían ustedes. Lo hacíamos. Yo creo que el ayuntamiento, un día se lo dijeron a la concejala, le decían, no, que el ayuntamiento te tiene dinero. Digo, ¿pero tú te crees que el ayuntamiento paga los viajes? Entonces, todo el que tenía que ser, había que buscar, no, había que buscar aviones y hoteles. Entonces, la mujer se paga su, se pagaba sus viajes. Lo único que ponía el ayuntamiento era la guagua, llevaba al aeropuerto y buscaba. El transporte, buscaba y traerla. Y dos veces al año, hacíamos una cena. El día de la mujer trabajadora y el día de Navidad. O sea, Carmelo, yo terminé buscando un hotel en Playa Alcura para poder caber tantas mujeres. Que había hasta cinco guaguas, más los coches particulares que había. Un guianazo completo. Porque ya no me cabían. Si íbamos a otros restaurantes, íbamos mucho en Playa Playa, ya no me cabían allí. Si no íbamos a ir, ya no me cabían allí. Pues ya tenía que buscar un salón grande. Un salón grande. Pues nos fuimos a Playa Alcura, un hotel que hay allí. Y allí íbamos a las mujeres. ¿Ya no se hacen cena de las mujeres? O sea, lo que es mujeres... Le opusieron una vez, una concejala que estaba, pero podía ir hombres y mujeres. Entonces las mujeres no lo... Ellos querían ir, las mujeres querían ir solas a su mundo. Y después de allí a lo mejor no íbamos a centro comercial, a lo mejor no íbamos a un paz o algo y no... O sea, que eso se acabó. Dejaron de ir, dejaron de ir las mujeres y se acabó. Qué pena que... Por eso te digo que... Y lo pasamos bien. Hemos recuperado... En todos estos años hemos recuperado muchas cosas buenas. Yo te digo que... Nosotros hacíamos un homenaje, siempre el diálogo del trabajador, hacíamos un homenaje a una persona. Un día se lo hicimos a Pepe Aurora, se lo hicimos en... Donde está el avión, está allá en... Ah, sí, en Bahía Feliz. En el restaurante Bahía Feliz. Le hicimos una homenaje a Lilín, le hicimos una homenaje a Santiago Padescanse. Y un año... Le dije a la compañera, digo, mira, este año a quién le vamos a hacer el homenaje, si no, este año no hay, yo voy a irme a un mamá porque... Trabajo, ¿y verdad? Yo llegué al restaurante... Y dice, si es de ahí con Cristina, Cristina Puy, con Cristina y ese, mis compañeras estaban para allá. La francesa, ¿no? Sí. Y yo, Cristina, ven para acá, siente conmigo. Claro, tú eres el cómplice. Menos yo, yo no sabía nada. Cuando salió una compañera, Loli me parece que fue, la hija de Paquito aquí, Loli Santiago. Ah, sí. Dice, hoy no hay homenaje. Dijo una de hoy no hay homenaje. Y salió, oye, hoy sí, si hay un homenaje, dice, ¿a quién? Me nombró a mí. Yo me quedé. Mira, Carmelo, cuando yo entré a mi padre, a mi madre, a mis hermanas, ¿y tú no sabías nada? Si no, yo no me reviento. Guillermo Bueno. El único que no pudo ir, me dejó una carta escrita, fue Pepili, que estaba de viaje. Mis compañeros, Jacinto, Castro. O sea, la corporación entera. Los que estaban. Me acuerdo que lo tengo en mi casa, me quiero de plata, con mi nombre grabado, de regalos que yo recibí ese día. Luego, la tarta, era toda esa mesa, con la foto mía en el centro. La tenía escondida en el restaurante, en el Bahía Paquito. Yo lo que digo, ¿y cómo fueron tan, sin tú enterarte tanto tiempo? Porque eso no se organiza. Porque yo, como yo venía, eso no se organiza de un día. Yo venía por la mañana, por la tarde, y la mujer decía, digo, chiquita, a veces no, ven por la tarde, que por la mañana no puede venir, no sé qué, no sé cómo. cuando me... Sí, estaban en cómplice. Claro, era Auce, Loli y El Pino. Entonces tenía la complicidad. Yo me acuerdo que estaba en un área fregando y mi mamá dice, calme, oye, eso tuyo, que es mi mamá. Yo vi que mi hermana le hizo así, pero no cae. Digo, no mamá, oye, hay una cena, tú quieres ir. Mi mamá dice, pues no sé, calme, si podemos ir. Y no sé si mamá, pues va. Me quedé así. Yo solamente fue cuando vi mi nombre. Y todas esas fotos las tengo yo guardadas. No, hombre, da razón. Hombre, parece que no, pero eso te agradece. Me acuerdo con tus primas, las Suárez, Callita, todos, me hicieron un regalo muy bonito, muchas mujeres, regalos de flores, de cosas. Y eso yo no olvido. Eso son cosas que quedan para siempre. Me acuerdo. Me acuerdo, parece que fue, ay, que compañero fue, Dios mío, a veces fue Pepile cuando vino después. Sí, tú sabes que es un parreino, y Castro dice, tantos años nosotros, aquí, nunca le he hecho un homenaje, y ella que llegó otro día, ya se lo hicieron, no te lo arrastro. Carmelina, Carmelina, muchas gracias. Llevamos más de una hora, de verdad, te agradezco que hayas venido. Yo te agradezco. Hemos hablado distendido, hemos hablado de las cosas como sucedían antes, y tú has recordado cosas que hace muchísimos años que no las recordabas, y por eso te lo agradezco. Yo te agradezco que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Lo he pasado muy bien, y me has conocido desde chico. Muchas gracias. Y a ustedes, emplazarlo para el próximo miércoles a la misma hora.